Esta es la imagen del cupón de la ONCE para este sábado 31 de agosto. Un homenaje que la organización ha querido dedicar a una efemeride tan especial como es el 50 aniversario de la coronación de la Virgen de Rianzales. Nosotros trabajamos en pro de ayudar a las personas que más dificultades tienen en este país, a las personas con discapacidad, y seguro que la Virgen se va a sentir plenamente identificada con el motivo y con el origen de este cupón, porque los recursos que obtenemos a través de la venta de nuestros productos de juego van a parar todos íntegramente a favorecer la vida de las personas que más dificultades tienen en este país. Cinco millones de cupones recorrerán las calles y plazas de todos los pueblos y ciudades de España con una imagen que representa a la patrona de Tarancón en el 50 aniversario de su coronación canónica. Postaron con ilusión por la igualdad y por poder luchar por hacernos y creernos todos iguales, por darnos la oportunidad, y ahora cumplimos efectivamente, y digo cumplimos porque todos nos sentimos parte de vosotros, porque estamos muy orgullosos como ciudadanos de una organización como la que vosotros estáis día a día dando vida. Este será el segundo cupón de la ONCE en el que figura la localidad de Tarancón. El primero se editó en el año 2008 en una serie especial dedicada a las poblaciones con más de 10.000 habitantes.